Amigos, buenos días, recién levantados con una gran noticia de que tenemos un nuevo trailer de Black Panther Wakanda Forever También un nuevo póster que estamos viendo, si vemos aquí el póster, vamos a abrirlo aquí Ok, MDB todavía no actualiza el póster, entonces vamos a ver Ok, creo que a esta película la vamos a estar llamando Wakanda Forever más que Black Panther, ¿verdad? Digo, ya lo habíamos visto, ya sabíamos, Wakanda Forever está en grande todo y Black Panther Interesantes cosas aquí, pero igual lo platicamos ya habiendo visto el trailer, porque tal vez el trailer nos dice algunas cosas No sé si me encanta la ejecución del póster, pero me gusta la idea de como esto debajo del agua y debajo de Wakanda Y como que Wakanda arriba y tal vez sea como una sociedad olvidada y siendo aplastada por Wakanda O al menos eso es lo que sienten la gente de Namor, no sé si lo están llamando los de Atlantis, creo que no Pero bueno, me gusta la idea, la ejecución no tanto y creo que es refrescante ver todas estas letritas aquí en medio y no abajo como siempre Es interesante, buena idea, buen intento Pero bueno, vamos a ver el trailer, ahora sí Vamos ahora sí a ver el trailer, vamos a ver qué tal Este, ¿dónde está? Aquí está, Wakanda Forever Recuerden que el trailer de... el primer trailer de esta película fue para mí lo mejor que ha hecho Marvel O sea, de trailers en mucho tiempo, entonces vamos a ver si se superan con esto Veamos, expectativas altas, así como el trailer y como la película, entonces veamos El funeral, lo que ya pensábamos que era y se confirma que sí es del funeral Qué grande es The Notch Qué bárbaro The Notch Y esas alitas We'll risk eternal war He's coming For the surface world We know what you whisper They have lost their protector ¿Cómo estaba brincando ahí? Ironheart Let's go Let's go Show them Cool Yeah Ahí está Let's shooting Yo creo que sí, ¿no? Get tickets now Pero en Estados Unidos, en Monterrey, en México, no Ok, vamos a verlo otra vez Porque había muchas cosas, no quería pausarlo Vamos a ver, vamos a ver Aquí sí lo voy a ir pausando, como lo hacemos siempre Lo que les dije El casco Que parece más el casco, el primerito que vimos En Civil War Y pues esto es lo que parece ser un funeral, ¿no? Va a empezar fuerte Esto sería bien chido Qué chingo El diseño de producción en general se ve muy, muy perro Aquí ya vemos la ciudad está bajo agua O el reino bajo agua Si alguien sabe cómo lo están llamando Si ya sabemos Puede decir aquí abajo Porque yo no estoy seguro Está interesante el movimiento que le dan bajo agua O sea No sé, siempre me da la atención Cómo van a hacer que se vean estos movimientos bajo agua Me gusta cómo se ve aquí Muy fluido Quiero verlos otra vez No, hombre, es que esto se ve Y luego los dientes aquí de Que será un tiburón Alguna bestia marina No, hombre, que esto Increíble Ok, esto Yo no sabía esto Si esto es normal en amor ¿Alguien sabe? Yo no Pero si no sabía Aparecen las alitas de De este del dios griego Hermes Creo que se llama Entonces Interesante Es Michael A. Cole No sé qué va a ser su personaje Pero ¿Por qué lo agregaron? O sea, aquí se ve que le va a romper el vidrio en su cara Será un juego ahí de edición Porque En serio le va a romper el vidrio en la cara Por cierto Mucho Angela Bassett En este trailer Digo, más Todavía más Como que ella va a ser Ahorita sí La acción se veía Esto es lo que les decía Angela Bassett hablando con Namor Esto O bien podría ser ya al final Ya que hicieron las paces O podría ser un principio Que Namor intente negociar De alguna manera con Wakanda Pero sí Angela Bassett parece que va a ser muy importante aquí Wakanda inundado Este Siento que vamos a ver un punto Digo, probablemente vamos a ver un punto muy bajo de Wakanda Casi destruido Esto se ve raro ¿Cómo está brincando aquí? ¿Será con sus alitas? Vamos a ver esto No, no se ve nada aquí Interesante Es Riri Williams Ironheart Aquí está su traje No, yo creo que es de los primeros Tiene su pantallita y todo Como La típica toma de Iron Man Ok Esto es lo importante Vamos a ver Tiene que ser Shuri, ¿no? O sea, sí 100% Se ve la complexión de Shuri Shuri está al principio En el póster Mero enfrente Lo interesante aquí es que No vemos mucho a Shuri En el tráiler No la vemos casi nada Este tráiler es muy de Namor Entonces está interesante Casi no la vemos Teoría Mi teoría Va a ser muy desde el principio Ella Black Panther Entonces las escenas La vamos a ver con el traje de Black Panther Y por eso no la estamos viendo mucho en el tráiler Mi teoría No sé Puede haber algo ahí De que desde el principio Ella es Black Panther Pero no quiere ser Black Panther No quiere reemplazar a su hermano Pero por orden del reino Y de la ley Ella es Black Panther Y por eso casi no la vemos en el tráiler No sé Se ve muy cool el traje Muy muy cool Lo que les decía Wakanda Forever en gigante Black Panther en chiquito Bueno Pero bueno amigos Ya los tengo que dejar Para empezar mi día Buen tráiler No tan emotivo Como el primero Obviamente Ese es normal Pero nos muestra más Un poquito el conflicto De la película Mucho de Namor Namor se ve muy muy cool Como les dije Diseño y producción Se ve espectacular Se ve como una película Con mucha personalidad única Que eso siempre es bueno Y eso es gracias a Ryan Curler En serio gracias Espero le hayan dado la libertad Y pues nada Quiero saber Que me digan ustedes Que les pareció Les gustó No les gustó Están muy emocionados O tal vez están como que Expectativas algo bajas No sé Eso Lo que me quieran platicar Platicamos del tráiler Eso Cualquier otra cosa Aquí abajo en los comentarios Los agradezco siempre Y pues nada Nos vemos en el próximo video Bye Bye